Una de las noticias del día tiene que ver con declaración que hizo la senadora de la UDN, Fon Baer. Estaba a la espera de que ella se pronunciara a propósito de los mails que se relevaron como la investigación por el caso Penta. Y allí la senadora afirmó que no recibió recursos de Penta fuera del marco de la ley y pidió que la investigación siga su curso para seguir trabajando para lo que fue elegida. Estoy leyendo varios aspectos que son textuales. La parlamentaria leyó una declaración pública sin aceptar ninguna pregunta. Frente a los hechos acontecidos la semana pasada y después de una calmada reflexión, quisiera señalar lo siguiente. Lamento sinceramente la confusión y las molestias generadas a partir de una entrevista en la que me refería exclusivamente al periodo electoral y a la referencia a un correo electrónico enviado con fecha 13 de diciembre solicitando recursos después de mi campaña y del cual no tuve respuesta y tampoco la ayuda solicitada. En este sentido, quiero señalar que siempre actuó con la verdad y se debió exclusivamente a un error involuntario. Quisiera aclararle a la opinión pública que tampoco recibí recursos de Penta fuera del marco de la ley para la campaña política ni como persona natural ni a través de sociedades en las que yo tenga participación. Solo pido que dejen que la investigación siga su curso y los tribunales resuelvan para así yo poder seguir trabajando para lo que fui elegida. Quiero agradecer de todo corazón a las miles de personas que diariamente han tenido gestos de cariño y de respeto conmigo. Por eso con la fuerza que ellos me dan termino estas palabras con un mensaje de tranquilidad y también de optimismo. Llegará el momento en que las cosas se ponderarán serenamente y en perspectiva. Por último quiero reafirmar con mucha fuerza mi compromiso con la construcción de una reforma educacional que se haga cargo de verdad de mejorar la calidad de la educación y que respete profundamente la libertad de los papás y de las mamás de elegir el colegio de sus hijos.